Batería, motor de arranque, alternador y concepto de masa. Se ve el motor de frente en este automóvil, la batería con electricidad acumulada en su interior, el motor de arranque que puede engranar con el dentado exterior de la corona del volante motor y el alternador, que mediante un conjunto de poleas y una correa de arrastre, le mueve el motor. Conexión del positivo de la batería al motor de arranque y el alternador. En negativo, en vez de utilizar cableado, se conecta con la carrocería del coche, que al ser metálica conduce electricidad. Se pone el motor en marcha utilizando el motor de arranque electricidad de la batería, que se descarga parcialmente. Una vez en marcha, el alternador gira movido por el motor, produciendo electricidad, que recarga la batería y suministra la que le haga falta al automóvil en funcionamiento. Un testigo controla el estado de la batería y del circuito de carga. Apagado, todo es correcto. Encendido, indica alguna anomalía. Encendido, indica. Encendido, indica. Encendido, indica. Encendido, indica. Encendido, indica. Encendido, indica. Gracias por ver el video